Mi esposo llevó a su amante a nuestra boda. Soy una mujer de 57 años. Mi primer matrimonio no funcionó porque me dediqué a mi carrera y descuidé mi hogar. El tiempo le enseña a uno lecciones invaluables, y en mi caso creo que no las he aprendido. Soy la jefe de un área de mi empresa. Me enamoré de un joven de 24 años que llegó como empleado. Era muy dulce, muy detallista conmigo, muy atento y amable. Se dio el tiempo de conocerme y saber cómo llegar a mí. Y yo, a mi edad, me sentí cautivada por las atenciones de un hombre más joven y apuesto. Mi hija tiene 30 años. Al comienzo de mi nueva relación se opuso a ella. Trató de explicarme de mil maneras que a mi nuevo novio lo único que le interesaba era mi dinero. Y cuando finalmente le expliqué a ella que yo ya lo sabía, pero aún así estaba dispuesta a disfrutar que recibía esas atenciones, ella me dejó en paz. Por supuesto, soy mucho más solvente económicamente. Él tiene un puesto muy básico en la empresa. Mientras que yo le he dedicado mi vida a la compañía y tengo muchas responsabilidades. Un buen puesto y un salario muchísimo muy arriba del promedio. Yo realmente entendía que la relación que tenía con este muchacho no era más que una transacción. Él quería obtener dinero de mí y yo quería su colágeno. Desafortunadamente, tal vez la soledad, tal vez la emoción, tal vez todo a la vez, pero como ya les conté, me enamoré de él. Empezamos a llevar al siguiente nivel nuestra relación y quise olvidarme de que lo nuestro no era en serio. Cuando me di cuenta, me había pedido matrimonio y estábamos planeando nuestra boda. Mi hija volvió a enojarse muchísimo conmigo y me advirtió que si quería seguir con esa payasada, debía hacerle firmar un acuerdo prenupcial para que en caso de divorcio no me quitara nada. Y a mí realmente me daba muchísima vergüenza decirle eso, ya que realmente él me juraba que me amaba. Me trataba muy bien y cuando decidí a olvidarme que estaba conmigo solo por el dinero, yo realmente era feliz a su lado. En todo caso, mi hija me exigió y prácticamente me obligó a cederle a ella todos mis bienes, los apartamentos de la ciudad, la casa de campo, el auto y hasta el dinero que tenía en mi cuenta bancaria. Ella me hizo pasar todo a su nombre antes de casarme. Y yo, con tal de que me dejara en paz y pudiera seguir disfrutando de mi fantasía, le hice caso. Afortunadamente, le hice caso. Empezamos a planear nuestra boda y realmente todo fue maravilloso. Contratamos al wedding planner, que de hecho resultó ser un muy buen amigo de la infancia de él, y nos acompañó a todo. Nos ayuda a escoger al chef, al barman, al pastelero, al fotógrafo, a la orquesta, al DJ. Y ahora caigo en cuenta que todos los proveedores que contratamos eran hombres. En ese momento no me causó curiosidad, pero ya entiendo todo. Llegó el día de nuestra boda y la verdad es que fue mágico. Yo generalmente no bebo, pero ese día de la felicidad le recibí a mi esposo todo lo que me brindaba de tomar. Y después del brindis ya no recuerdo más qué sucedió. Al parecer, a todo el mundo le gustó mucho nuestra boda y disfrutaron porque no recibí ni una sola queja. Sin embargo, la dicha duró poco porque al día siguiente en la noche, antes de salir a nuestra luna de miel, mi hija vino a buscarme y me mostró unos videos muy comprometedores de mi esposo, disfrutando de la fiesta y bailando de manera muy insinuante con el wedding planner. Yo le dije que eso no tenía nada de malo, que eran amigos de la infancia y ya habían bebido mucho, así que solo se estaban divirtiendo. Mi hija entonces me preguntó si yo sabía dónde había sido la despedida de soltero de mi esposo. Y le dije que sí, que el jueves antes de la boda, su despedida de soltero había sido en un bar con todos sus amigos, que él me había asegurado que no habría mujeres. Y mi hija entonces me dijo que efectivamente en el bar donde había sido la despedida de soltero, no permitían el ingreso mujeres porque era un bar. Ya ustedes saben qué. O si puedo decir gay. Sí, puedes decir gay. Es que no quiero que nos castigue la red social. Era un bar gay. Y entonces me mostró unas fotos muy comprometedoras. Al verlas ya no pude defenderlo, pues evidentemente se veía como mi esposo y su mejor amigo, el wedding planner, se despedían de su soltería. Mi hija me dijo que me lo había advertido, me agradeció por haberle puesto todas mis cosas a su nombre y yo se lo agradecí más. En ese momento lloré y sufrí porque me había enamorado de él. Pero tomé la decisión de no decirle nada. Y es que independientemente de eso, yo genuinamente soy feliz con él. Me gusta cómo me trata y ya no me siento sola.